Todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, someto a consideración de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, de urgente resolución y obvia resolución, con el fin de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inutilidad y Calidad Alimentaria, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la revención, combate y erradicación de las plagas que afecten la producción novalera del Estado, así como se permita el tránsito de la producción de muertos dentro de la zona 560E, sin las necesidades de tramitar guía lo anterior, combate y...